El año y medio que estuve, creo que hicimos las cosas muy bien, lamentablemente tuvimos dos ciclos, el de Mariano Sosso y el de Diego Adabove, que son excelentes entrenadores, que no se nos dio la pelota en el arco, pero un equipo que quedó en el quinto lugar entre los promedios, entró en las copas, así que yo la verdad en eso me quedo muy contento. Me parece que San Lorenzo rápidamente, ojalá vuelva a estar en los primeros lugares en todas las tablas, peleándole a los grandes de Argentina, ese es mi sueño. ¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. Tengo mucha información e información importante que se fue dando. Disculpen que el día de ayer no hice video. La verdad, entre que estoy con mucho trabajo y que las derrotas de San Lorenzo y como pasó contra Aldo Sibi para mí no son gratas, decidí también refrescar un poco las ideas y estar un poco más calmo, tranquilo, para tratar de hacer mejor contenido y mejores videos. La verdad que las derrotas de San Lorenzo últimamente me están doliendo muchísimo. Y bueno, la idea también es hacer videos buenos y no siempre tan enojado que la verdad no se logra nada tampoco. Pero bueno, decidí también un poco ese tiempo. Voy a ir de lleno con el video sin dar tanta vuelta. Acordate de suscribirte, participar en el sorteo que al final te dejo como te notas. Y vamos de lleno con el video. Ayer habló el representante de Fernández Mercado, lo dijo en AM550, te lo voy a leer tal cual. En cómo te va, Beneto lo dijo. Por Fernández Mercado, una de las posibilidades es que salga a San Lorenzo. Los dirigentes están dispuestos a escuchar ofertas para ver qué necesita el club en lo económico. Lo dijo el representante del jugador. Antes que nada, no nos olvidemos también que San Lorenzo lo quiso vender a Fernández Mercado al Montreal Impact a cambio de Piatti junto con el otro chico que es Maciel que se fue. Maciel acaba de salir campeón con el Montreal Impact, un jugador que nunca sabemos cómo pudo haber rendido a San Lorenzo. Pero bueno, yendo a lo concreto, Fernández Mercado muy posiblemente se termine yendo a San Lorenzo. Es obvio esto. Piensemos los dos segundos. No va a ser únicamente la venta de Fernández Mercado. Rosané con la MLS. Lo mismo Sabela está siendo buscado para... Justamente, están buscando dónde venderlo. De hecho, Z hace un tiempo viajó a la MLS para tratar de ubicar jugadores, entre ellos a Julián Palacios y al Perrito Barrios. Piensen en este contexto, seamos lógicos. San Lorenzo está último en la tabla. San Lorenzo, los grandes que tiene, tienen contratos altísimos. El semestre pasado, Bruno Pitón, que tiene un contrato alto, no lo podía contratar nadie de Argentina. Y ni siquiera lo pudieron ubicar en Portugal, del contrato que tiene. Así que, hay que ser lógicos. San Lorenzo, los grandes como muchos, los va a poder rescindir. Y si los vende, por ejemplo, Di Santo Arrasi, va a terminar pagando parte del sueldo como lo hizo con Vergini. Entonces, a los grandes descontalos. Y San Lorenzo necesita el dinero. ¿A quién le van a vender? A los juveniles. ¿Y cuáles juveniles te van a venir a buscar? Porque San Lorenzo está último. Bueno, te van a venir a buscar a Flores, que por más que tiene 19 años, no está haciendo un buen torneo. Y a todos los demás, ¿no? Bueno, ahí entra Fernández Mercado, Sabela y Rosané. Entonces, Fernández Mercado, justamente, que lo venía marcando Lámez, que lo venía marcando Horacio Recedor. Tiene todas las fichas para irse de San Lorenzo. Lo dijo ayer el representante, como te lo dije recién. Personalmente, me parece, me da mucha lástima porque no se sostiene nada en San Lorenzo. Es imposible sostener. Y también digo, ¿qué van a hacer con el dinero, no? Porque San Lorenzo tiene tanta deuda que probablemente sea para pagar deuda, que es lo que tiene que hacer San Lorenzo. Y deportivamente, también, no sé cuánto van a poder traer. Imagino que van a tirar manos de representantes para traer algo porque es un contexto de un club que no tiene un peso. Vamos a ver, es una incógnita. Es una incógnita lo que puede pasar en San Lorenzo. Pero a la vez, ahora en un ratito te voy a contar otra cosa que digo, ¿y cómo van a hacer para pagar esto? Bueno, ahora lo vamos a hablar. En definitiva, esos son los jugadores que buscaría vender San Lorenzo. Esto hace un tiempo ya se sabía. De hecho, el mismo Recedor dijo que el jugador a vender era Fernández Mercado. Lo confirmó entonces el representante. Matías Lávez ya le había echado el ojo diciendo que era la mejor aparición de los últimos tiempos a San Lorenzo. Obviamente lo va a querer vender. Y bueno, veremos lo más importante en cuánto terminan vendiendo a Fernández Mercado. Por otro lado, San Lorenzo en la búsqueda del técnico. Sube el día, se iban a comunicar de vuelta. La respuesta a Sube el día es, hasta que no termine el torneo con Lanús, no contesto. Así que Sube el día, queda en stand-by hasta ese momento. Al final, todo lo que dijeron que se bajaba porque renovaba era mentira. Puede que termine renovando en algún momento Sube el día, pero no fue una decisión de este momento de Sube el día con Lanús. Justamente, era algo que salió más de Lanús y que se replicó, pero de ninguna manera estaba descartado. San Lorenzo entonces lo dijo ayer Universo San Lorenzo, Daniel Camblor. Y lo dijeron también, después se hicieron eco otros medios de esta noticia. Que supuestamente, el lunes, San Lorenzo va a tener una reunión con Hernán Crespo. Y eso te preguntaba antes. ¿Cómo San Lorenzo va a poder pagar a Hernán Crespo? Bueno, en esta reunión estarían a Resigor, Tinelli Lamens. Después van a estar seguramente a Resigor. Lo que yo pienso, y por ahí después estoy equivocado y llega a venir Crespo, es que por ahí Crespo se siente a hablar por cordialidad con San Lorenzo para decir, bueno, los escuché, soy respetuoso, les agradezco, no me parece que sea el momento y ya está. Es difícil traer a un técnico en este momento, habiendo visto todo lo que pasó este tiempo. Habiendo visto a Dabove, que venía bien de otros clubes. Habiendo visto a Soso, que bueno, estuvo el minagro de dirigirse a Lorenzo. Y habiendo visto también a todo lo demás, ¿no? Lo mismo Paolo Montero. Es un club que te come, entonces no sé cuándo dispuesto estará Hernán Crespo a dirigirse a Lorenzo. Veremos el lunes si esto termina siendo verdad. Lo dijeron varios medios. Y si se termina dándolo de Hernán Crespo. A mí, personalmente, y te quiero preguntar a vos qué pensás, me parece una locura. La verdad, me parece algo muy improbable que termine pasando. Entonces, la lista de técnicos también se va haciendo cada vez más chica. Se sigue ofreciendo Caruso Lombardi. Él se sigue ofreciendo para ser el técnico de San Lorenzo. Y bueno, está hoy por hoy entre su del día y Crespo. Dudo mucho, dudo mucho que sea algo, que sea alguno de ellos dos quienes puedan terminar dirigiendo a San Lorenzo Almagro. Pero bueno, nunca se sabe qué termina pasando. Otra cosa que quería hablar con ustedes y es que está convocada una marcha para el 30. No quería dejarlo pasar bajo ningún punto de vista porque vi que se está convocando la marcha bajo el lema de olvido, ni olvido, que hay que tener memoria, básicamente, ¿no? Y yo pienso que estamos olvidando absolutamente todo. Ni olvido, ni perdón, memoria, martes 30 del 11, del 19.30 a 23 horas. Perdón, pero yo siempre voy a decir lo que pienso. Este flyer parece un poco, parece mucho, parece mucho que las cosas están bien en San Lorenzo y que el problema es del pasado. Y sin entrar en confrontaciones políticas porque no me interesan. A mí me interesa San Lorenzo. Y si tuviéramos memoria justamente de lo que dice el afiche, que dice ni olvido ni perdón. Bueno, San Lorenzo justamente tiene olvido y perdona mucho porque todos los días lo están demoliendo San Lorenzo. Y si se van a quejar de que en aquel momento San Lorenzo se defendió ante un intento de privatización, díganme qué está pasando en San Lorenzo. Cuando son cuatro representantes los que manejan absolutamente todo. Cuando las decisiones no las puede tomar genuinamente San Lorenzo. Cuando tendría que estar buscando una gorrita para apagar los desastres que nos hicieron adentro de San Lorenzo. Y el único motivo por el cual se quedan es ese. Entonces, ¿de qué estar hablando? ¿De qué pasado estar hablando si San Lorenzo en el presente sufre mucho? A mí me da mucha lástima porque así en estas condiciones me da, la verdad, no me incentiva a ir. ¿Qué voy a ir? ¿Aplaudir esta dirigencia? A decir qué mal que estuvo lo de antes, qué bien que están ahora. Cuando San Lorenzo está último. Cuando San Lorenzo está líder en cheques rechazados. Cuando San Lorenzo está líder en contratos firmados altísimos en dólares. Por jugadores que no lo valen ni medio centavo. Entonces, no quería dejar de decir esto y quiero saber también tu opinión. No me parece convocar una marcha de esa manera. La marcha debería ser convocada para lo que se está haciendo. Me da mucha tristeza también que políticamente se use la marcha a favor del oficialismo. No me gusta. No me gusta y no lo voy a dejar de decir. ...livianamente de la vuelta de Marcelo Tinelli a San Lorenzo. Y yo sé que por ahí, aunque ustedes no lo crean, aunque muchos de ustedes no lo crean. Hay opiniones encontradas y por ahí hay muchos que se ponen contentos ante la vuelta de Marcelo Tinelli. Y te lo muestran como bandera. Bueno, primero, yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Creen justo que Marcelo Tinelli se haya ido a San Lorenzo? Habiéndolo abandonado en un momento muy malo en que quedó fuera de todo. Habiendo sido votado por el 80% de los socios. ¿Creen que de verdad se gestió un club así? ¿No se sienten los que votaron a Marcelo Tinelli y que todavía por ahí siguen creyendo? ¿No se sienten un poco traicionados? ¿Habiendo sido votado por tanta gente? ¿Habiéndose borrado como se borró? ¿De verdad se le puede dar cabida de vuelta a una persona que... A un presidente que cuando asume... Les digo, hagan ustedes el trabajo. Un ratito de ver la conferencia de asunción de Marcelo Tinelli cuando asume como presidente. Y díganme si cumplió, aunque sea una promesa de las que hizo. Volver a Boedo. Te muestro una maqueta y después se borra. Tener un equipo competitivo. San Lorenzo está último. Quedó fuera de absolutamente todo. Volver a pelear copas internacionales. Sanso no lo hace. Tener peso en AFA. Que a San Lorenzo le cuesta cada vez más porque la disputa de 2015-2016 de Marcelo Tinelli por la AFA. A San Lorenzo le costó y mucho. Y vamos a ser sinceros. Le costó muchísimo. Entonces, ¿creen que de verdad es bueno tener a Marcelo Tinelli en el club? ¿O no creen que es momento de otra cosa? Y no sé qué otra cosa porque también la oposición no sé qué hace y la verdad todo bien. Pero me gustaría sentirme un poco representado por alguien, aunque sea. Que me convoque, que me diga, bueno, vamos a marchar por esto. Vamos a poner un punto a esto. No veo nada de eso. Pero, ¿de verdad es para ponerse contento que Marcelo Tinelli vuelva a San Lorenzo? A mí la verdad me llena de preocupación. Porque si de vuelta va a firmar contratos como los que firmó con el Torito Rodríguez, con Vergini, con Peruzzi. Porque ahí el presidente de Alamens, pero que manejaba de verdad porque estaba en campaña de Alamens, era Tinelli. Peruzzi, Vergini, Monetti, el Torito Rodríguez, Franco Di Santo, Ceruti. Contratos altísimos. De vuelta vamos a tener que ver lo mismo. Porque, miren que si ahora, a ver, ya estamos en una situación muy delicada y muy crítica. Si ahora llega a pasar, de vuelta, que se firma esos contratos delirantes, no hay retorno posible. A ver, no sé quién puede ser tan ingenuo de firmar eso, ¿no? Porque ya el Torito Rodríguez cuando iba a firmar con San Lorenzo, el representante dijo, vos no me vas a poder pagar esto. Y Tinelli lo firmó igual. ¿Van a ser de vuelta lo mismo? A mí la verdad me llena de preocupación, y me llena de mucha preocupación, que no haya un cambio después de todo lo que pasó. Que no haya responsabilidad ante el fracaso. Pero no es solamente un fracaso de que quisiste hacer las cosas y te salieron mal. No, es un fracaso distinto. Es un fracaso en el cual abandonaste algo por lo cual fuiste elegido y por mucha gente que confió en vos. Entonces, la verdad, me parece para reflexionar, por lo menos, ¿no? Y no lo digo solamente por los hinchas, no lo digo solamente por los hinchas. Porque veo mucha bandera a favor de Marcelo Tinelli. Y la verdad, siendo hincha y socio de San Lorenzo, me preocupa muchísimo. Para los que siempre llegan hasta este punto del video, gracias. Gracias por bancarme siempre. De verdad, no me voy a cansar de decírselos. Muchos a veces ya cortan antes de ver este video. Pero para los que me siguen de siempre, me bancan siempre y escuchan cada opinión que digo. Y cuando no hago video me preguntan, Bruno, ¿te pasó algo? ¿Estás bien? Gracias. El apoyo que siento con ustedes es muchísimo y la verdad, les estoy muy pero muy agradecido. Y no olviden de dejarme la opinión de ustedes en los comentarios. Si te gusta este video, dale like. Suscribite que es totalmente gratis. Activá la campanita que te va a avisar siempre que suba video, que a veces YouTube no lo hace. Y no te olvides de participar en el sorteo que te dejo a continuación. Hasta el próximo video. Un barbijo oficial del ciclón. Este mismo. Participar tenés que seguirme en Instagram. Darle me gusta a la publicación que te dejo en la descripción. Etiquetar a dos amigos y estar suscrito en YouTube. Con eso y comentando el video del sorteo, que te voy a avisar con mucho tiempo cuándo va a ser. Cuando lleguemos a los 7000 suscriptores antes de Navidad. Sortearemos la chomba y el barbijo. Así que no te pierdas el sorteo.